¿Qué? Hostia, qué susto, me he pegado. La partida, vale. Vamos a hacer primero la de Leon, ¿no? En vez de la de Claire. ¡Hostia! ¿Esto tiene copyright? No haces click de esta parte y ya está. ¡Hostia, está en Leon! Hostia, qué guapo eres, mi arma. Porza, qué guapo eres, mi arma. Tú veras que del susto me tiró un peo. Que me duele la barriga. A ver, welcome to Raccoon City. ¡Hostia! When the sun shine, we shine together. Ah, no, esa es la de Umbrella. Celebrating 10 years of service. ¡Hostia, el inglés de Wisconsin! Ice, 1.99. Sacarillo, ¿eh? Bueno, venga, vamos a entrar allá, ¿no? ¿Cojones? ¡Olé! Un Listerine me voy a comprar ya ahora. ¡Oh, qué te pasa, mi arma! ¿Te necesitas ayuda? ¿Qué salen las carnes y todo? ¡Uh! ¡Pérate! ¡Pérate, espérate, eh! ¡Toma ya! ¡Mira la Claire! ¡No se conocen estos dos, ¿no? Sí, sí, no se conocen. ¡Uh! ¡Let's go! Ya hemos terminado el juego. ¡Hostia! Pero mátalo ya. Break room. ¡Que aquí va a dar menos miedo, tío! ¡Corre, corre, corre! ¡Echa el veante! ¡Qué asco, tío! ¡No puedo! Perdón, ¿eh? ¡Uf! ¡Una puta de oro! ¿Lo ve? ¿Lo ve cómo se me da mal este juego? Bueno, no sé si eso tenía que pasar. Hubiera que le pasar mismo a él. ¡Ojo! ¡Let's go! ¡Marvin! ¡Oh, tía! ¿Qué cojones, tío? Bueno, no sé yo, ¿eh? No, no, no. Muertísimo. Dios, menos mal que le he puesto en más 18, ¿eh? Esto es horrible. Este vaga se va a caer ahora encima mía. ¡Lo sabía, tío! ¡Coño! ¡Ah, la Claire! ¡Es súper bukí la Claire con los mofletitos! ¡Hostia! Va a llamar a los zombies con esa alarma, ¿no? Vale. ¡Coño, cómo se ha quedado! A ver, ¿la biblioteca qué me falta? Gato mecánico. ¿Qué puedo hacer con esto? Oye, la biblioteca no se hace ruido. Joder, isi, isi. Duchas, pa' acá. Esto. ¡Olé! ¡Coño! A ver, mi arma. ¡Ah, venga! ¿Qué? ¿Qué? ¡Pero vete de aquí! ¡Pero vete de aquí! ¡Pero vete de aquí! ¿Qué era eso? ¡Hostia, hostia! ¡Qué cojones! ¡Corre, corre, corre! ¡Cabrón! ¿Ya? ¡Uh! ¡Eh! Vale. Corre, corre, corre. Me voy a poner aquí por si acaso. Vale. Bueno, ahora tú verás que... Bueno. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Ah! ¡El líquen, el líquen, el líquen! Cabrón. No, 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 no. Vete, 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 vete. A ver, mantén esto, mantén esto. Bueno, no sé si me va a dar, pero bueno. ¡Joder! Me cago en tu vida. Por favor, por favor. ¡Para ya! ¡Mórete! ¡Uf! Tira la granada. ¡Mierda! ¡Olé! Tira la granada. A ver. No, tú verás. Bueno, nueva zona significa zombies ya. O sea, me cago en mi vida. Bueno, ya empieza. Aquí seguro que me va a dar un susto, tú verás. Cre... Joder. Gracias. ¿Qué cojones, tío? ¿Qué coño? ¿Debe tener que matar a este tío? Joder, aquí voy a morir, tú verás. Ay, Dios santo. Esto es... Madre mía. Corre. ¿Pero hay salida o no hay salida? A ver, ¿le tengo que disparar en esta cabeza o no? Ay, por aquí no hay... ¡Ah! ¡Coño! Joder. Joder. No le estoy dando ni una, tío. Soy malísima, perdón. ¡Ay, ay, ay, ay! Lo poné, lo poné, cabrón. Eh, nos tiré. Che, qué guapo, cojón. Ay, qué asco. Es como un doctor, ¿no? O algo así. ¿Ah, que se ha caído? Joder, carajo. ¡Coño! Qué miedo. Creía que me daba un susto. Espérate. Aquí va de otro susto. ¿Qué coño? Hostia. Bueno, aquí me voy a encontrar de todo, zombies. O sea, me preparo ya. ¡Hostia, un perro! ¡Ay, no me joda! Aquí también hay perros. No me ha aparecido un perro antes, ¿no? ¿Quién ha sido, Claire? ¿Claire? Un momento. ¿Esta era la que me habían dicho que me parecía yo? ¿O no? ¿Eh? ¿Qué coño? Eso es normal. ¿Qué cojones, tío? No sé quién es. Hostia, el más 18. Espérate. Esto tengo que poner más 18 mínimo, ¿eh? Espérate, ahora lo pongo. Me pueden manejar por eso, creo, ¿eh? Ah, mira. Aquí ya empiezan con las ranuras estas. Uf. Este se levanta. Y esa también. No, es que me voy a poner ya a pegarle tiro porque sé que se van a levantar. ¡Lo sabía! ¿Cómo lo sabía? Hijo de puta. ¿Cómo lo sabía yo, eh? Informe de autopista número 53-47. Bueno, eso la pela. Informe de autopista. A ver. Informe de autopsia. Sigamos. ¡Uh! Gracias. No me hubiera dado cuenta. Vale, esa puerta ya se puede abrir. Que se supone que ha abierto. Bueno. ¡Hostia! Este es el del principio, tío. Estoy en la parte del principio. No me lo creo. ¿Pero esto qué es? Dark Soul. Ya, esto lo sabía yo. Bueno, está vivo, ¿no? ¿Qué hago? Le mato. ¿Qué hago? ¡Oh, eh! ¡Qué pena! Si este me ha salvado, tío. ¡No! ¡Pobre Marvin, tío! Pero vamos a ver, ¿eh? Entra despacio para que el Likens no te sienta. ¡Pero vamos a ver! ¡Sí, he ido súper lento! Paso. Estoy acojonada, tío. ¿Pero dónde está? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Déjame en paz, tío. Vamos a ver. Yo me cago en tu existencia, tío. Paso de ti. No me lo creo. Se me han juntado dos. No, por aquí no es. ¡Pero, por aquí, por aquí! ¡Abrrón! ¡Hostia! Este es el muñeco que he visto yo antes, otros días. Aquí, aquí, aquí. Vale, vale, vale. ¡No! Eso no es. Retraso. Para pasar por aquí. ¿Quién es ese? A ver. ¿Y ahora qué hago? ¿Y a ese no le puedo matar nunca o qué pasa? Se ha ido para adentro. Vamos a ir despacito. ¿Pero este que me sigue todo el puto rato o qué? Vale. Gracias. Gracias. ¿Y no lo podría haber quitado el tío este con fuerza o qué? Ese tampoco puedo. Oye, me cago en la puta. ¡Pero, por allá! ¿Pero qué hago yo ahora? ¿Pero qué hago yo ahora? ¿Cómo escapo yo de aquí? Venga, nos vamos a quedar aquí. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer la plancha abdominal hasta que se vaya. Cómo duele, carajo. Cállate, es el Carlos Hanhard. A ver, espérate. No, no. Dale para atrás, dale para atrás. Aquí, yo, en serio. ¿Pero por qué no se puede ir? Se va, se va, se va. No, tío. Me han dicho que no se muere. Ah, le voy a hacer el lío aquí. Y ahora, vente por aquí mi arma. Y ahora yo hago así y le hago... ¡Epa! ¡Epa! ¿Habéis visto? ¡Fua! Puta ama. No sé quién es Neji. Ahora lo traigo, ahora lo traigo. Mira, qué cosa más coque. La gente que entra aquí, que esté buscando recién el... ¡Coño! ¡Ah! Eso, eso. Para los que haya venido nuevo. Neji, venga. Ahora no lo hace. Nada, que no lo hace. ¿Qué pasa? ¿Qué coño está pasando? ¿Qué coño está pasando? A ver. No. Pero, pero no se supone que aquí no puede pasar. Creo que ya por aquí no me... No me sigue. Uf, qué estrés. Carta a los stars. Pues yo acabo de volver de una cita con una tía buena. Yo. Os imaginaréis lo que hicimos bajo suelo. ¿Qué? Uh. Entonces esto no ha servido para nada. Solo para un arma. Bueno, que está bien un arma, ¿no? ¿Dónde está? Es que no... Es que no quiero salir. Porque me suena como una... Una musiquita. Ya viene. No, 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 no. ¿Cómo que ya viene? No puedo. No puedo con este tío. ¿Qué hago, tío? Es que no sé qué hacer. Me voy a ir corriendo otra vez. A ver, ¿dónde tengo que ir? Hostia. Bueno. No puedo más. ¡No! Por favor, me quiero ir. Vale. Voy a matar al Liguer. Hostia, hostia. Hostia, ¿lo he matado de un golpe? Pero vosotros habéis visto lo que acabo de hacer. ¿Vámonos? Lo sabía. ¡Corre! Hostia, hostia. No. Les tengo que matar. ¡No, no, 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 no! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Qué guauro! ¡Qué guauro! Corre, 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 cabrón. Corre, cabrón. Otro cuchillo a la mierda. Ya encontraré otros. ¡No! Pero déjame escapar, cabrón. Corre, 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 corre. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¡Uy, qué feo, carajo! ¡Eh! Esa es la hada. ¿Ha muerto? Ah, venga, que no ha muerto. Mira, para las pistolas. Ojalá pueda entrar. No, tío. Me cago en la puta, pero si he intentado entrar. Ah, y ahora ya se la puede abrir, ¿no? Va a robarlo los 101 dálmata. ¡Hostia! ¡Hostia, qué miedo, carajo! ¡Hostia, qué miedo! ¡Ay, me cago en la puta, pobrecita! Me da pena, pero es que me da miedo a la vez. Joder, mamá, duerme, ¿eh? Duerme. Hostia, me ha mordido la niña. Hostia, qué triste, ¿no? Joder. Venga, Shoshua, pasa tu ante, porfa. Joder. Tengo que pasar yo, ¿no? A ver, me tengo que bajar por aquí, ¿no? Venga, aquí va a aparecer. Aquí va a aparecer. Ah, y la hada no me viene ahora. Por Dios. ¿Ahí tengo que salir yo corriendo? ¿Me puedo mover? ¡Hostia, hostia, hostia! Pero vamos a ver. Pero no puedo correr más, no puedo correr más. La primera vez que muero, tío. Eh, ¿cómo puedo correr? A la primera. ¿Qué? Pero, ¿no se supone que ya estaba en la mierda? Tenías que disparar. Tenía que dispararle. Joder, no lo sabía. He parado. Joder, mal por culo, coño. Hostia, qué asco, hermano. Uy, espérate, espérate. Uy, por Dios. ¡Annette! Échale a que has hablado antes. ¡Hostia! ¡Ay, los tacones de la hada! ¡Ay, la han dado al pobrecito! No conseguiréis el virus G. Ay, no me joda que se va a morir. ¡Ay, qué guapo eres mi arma! ¡Oh! ¡Ahora soy hada! ¡Ojo! ¡Vaya culi! ¿Pero esto qué es? ¿Coño es esto, tío? Pero este juego no era de disparar. ¡No, no, 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 no. ¿Por dónde voy? ¿Por dónde voy? A ver, me voy a quedar aquí. Vete, 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 por favor, por favor, por favor, vete, 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 vete. ¡Vete, vete, 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 vete! Hostia, ¿por aquí hay algo? Lo sabía Bueno, no lo sabía En plan, sabía que iba a pasar algo Y a puta Ay, Dios, no, no, no ¿Qué tengo que hacer? Espérate, espérate, espérate ¿Qué? No, 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 no Corre, 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 corre Desactiva, desactiva Hostia, eh Qué retraso, ¿no? Perdón Ole ¿Qué es eso? Ay, esta mujer me la está liando mucho, eh No, tío, tengo que hacer otra cosa ahora No, no, corre, corre, corre Hostia Ay, qué asco Venga, sácatelo, sácatelo ya Eso, Leon Ay, por Dios Qué asquerosidad Ole, qué guapo eres, guillo ¿Esto era al fil? ¿Al fil? ¿Al fil? ¿Cómo se dice? ¿Qué? Hostia, qué susto Me he pegado A ver, ¿cómo le tengo que matar, tío? A ver, no lo estoy entendiendo No, 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 no Vale, ya lo entiendo Hostia Uy, por Dios Ay, más 18 Bueno, no lo pongo Un momentito Uff Dale Siga, Ada Ya, ya, ya Está enfadado Hostia ¿Y la Claire qué? Hijo de puta Que yo creía que sí Que sí iba con la Claire Está contento Eh, vale Ahora me tengo que ir por aquí Eh, si Elvira Uy, qué coño es esto Ojo Espérate Uy, que me ha cagado viva Vale, que por aquí puedo ir Hostia Cabrón, cabrón Vete, vete, vete Uff, qué miedo, tío Vale Diosito La escopeta El fuego A ver Por aquí, ¿no? A ver, qué tengo que hacer Coño Ahora dónde tengo que ir Uff Espérate, ¿me tengo que ir ya? Ay, tú verás que me va a aparecer Aquí algo Hostia Pero ese no es el de antes Sí, este es el de antes, ¿no? Era de hace mucho tiempo Hostia Deja de puta ¿Y yo qué? Ahora voy a tener que Luchar contra este, ¿no? Ay, por Dios Vale Hostia, que no puedo escapar de aquí Que no puedo escapar de aquí Pero quiere correr ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Ha muerto ya? Por Dios Qué sitio más pequeño Para luchar Hay que darle muertas a esto Y ahora que tengo café ¿Ha muerto ya? No Ok Vale, ha muerto Dime que sí, por favor GG Ahora sé qué significa La muestra, ¿para qué? Espérate Veta la mierda, Shoshu Bueno, no sé Ahora quieres ir malo Bueno, no sé, ahora quieres ir malo Bueno, no sé, ahora quieres ir malo ¿Puedo disparar? Ah, no Anda, Shoshu Espérate, me acerco ¡Ay! ¡Uy! ¡Anette! ¡Anette o Anita! No sé cómo se llamaba esta ¡Ay, la prueba! A tomar por puro ¿Pero quién es la mala? La hecha la otra ¡Ay, por Dios! Nadie conseguirá la muestra ¡Ay, no! ¡Uy, qué guapo! Espérate Estoy enamorada del lío, cojones ¡Ay, Ush! ¡Uy, por Dios! ¡Ay, tú verás! ¡Ay, tú verás! Take care of yourself, Leon ¡No! ¡No! ¿En serio? ¡No! ¡No! ¡Joder! Y ahora muere esta Un poco más lloro, ¿eh? Ada está más muerta que muerta, ¿verdad? ¡Uy! ¿Quién es? ¡Ah, esa es la Claire! Yo creo que se vaya con Claire en verdad ¡No! ¡Los pasos! ¡Los pasos! ¡No! El tío este grande no Espérate Me mira el... Me mira el mapa ¡No! Sí, sí El que faltaba Ahora para atrás Uy ¡Ay, gracias! Otro poso no, por favor ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! O sea, yo no A lo mejor Leon muere No tengo ni idea de si puede morir Leon Pero no le mato si le estoy dando en toda la cara Le estoy dando en toda la cara ¡Por Dios! A ver ¡No! Esto Esto no sirve de nada Por favor Tengo una hierba Solo una hierba Se me había quedado los cascos enredados al mambo ¡Ojo! ¡Qué casualidad! Estamos en paz ¡Hada! ¡Esa es Hada! Es literalmente esto Así Hostia Al fin Tío Al fin Qué asco Carajo Paso de todo Por Dios ¿Ya? Ah, no Coño, creía que ya había acabado Digo, ¿qué coño? ¿Se acabó? Hostia La Hada No Joder, es que no tengo ganas de llorar, tío Pero entonces ¡Eh! ¡Oh, una niña! Ay, mírala a Claire ¡Ah, y ya! Al final la han logrado Qué cojones Creía que no lo iban a lograr Era Hada Hada está viva Era Hada, ¿no? La que le habían lanzado eso Y Leon está enamorada de Hada No de Claire Puto Leon Pa' vosotros, jugadores ¡Ah, y ya!